La línea que separa el bien del mal Lo justo de lo injusto El mal cazador de su presa Va a ser cruzada No sigo una ruta en específico No soy una persona normal, el sujeto típico No seré uno más que sigue a todo un rebaño Aquellas ovejas que se dedican a hacer daño Ratas con corbata y con traje No te fíes de nadie, men, entiende el mensaje Pero a pesar de todo aquí seguimos en las calles Nos vemos en ellas, los hijos clandestinos de las pandillas La decisión que tomé, el cambio de perspectiva El rumbo que elegí, una elección de por vida No sé si lo que he hecho esté bien o esté mal Pero no lo puedo cambiar, prefiero lo ilegal No porque sea rapero, tú serás real Se trata de respeto afuera, de ser leal En fin, se trata de crear lo que para muchos está prohibido No por hablar de amor y pa' serás un buen individuo Abre tu mente enferma, a la mía trastornada Mira la circunstancia más allá de tu mirada La sociedad etiqueta y el fuerte prolifera El débil a su vez es pisoteado en la acera Reglas del juego, men, antes éramos diez Ya somos más de cien, veo lo que no ves Tú eres el pez, yo el tiburón que ronda tu corriente No salgas de tu pecera, te asustaría la gente Por estos lares estamos movidos Por R.A.P. y sus tangentes en todos sentidos Difícil creerlo, fácil decirlo Para que me entiendas primero necesitas vivirlo En las calles de Puebla Así de crudo En Ture En sucio En sucio En sucio En sucio En sucio En sucio Gracias por ver el video.